Tida en la primera válida para el juego de 5 y 6, la largada es mala para Gaita Zuliana y mala también para el ejemplar Guaguanesa. Va Nanda de la llave número 12 a la delantera, ataca la Georgiana para el segundo, Zurigorri para el tercero, Selkas para el cuarto en el quinto, Neblomar en el sexto, South Bend, luego está corriendo Mineral, después lo hace Telegrama, Jessica Fischer, Silver Baby en el penúltimo puesto, anda Guaguanesa, última Gaita Zuliana, domina Nanda de la llave número 12, la primera válida para el juego de 5 y 6, en 22, 3 quintos los primeros 400 metros, ataca la Georgiana para el segundo con Zurigorri, viene South Bend por fuera para el cuarto y para el quinto Selkas cuando están girando la última curva, vienen ya a la última curva, corre mucho South Bend la número 8 por la parte exterior de la cancha y se viene con Zurigorri también la Georgiana, Zurigorri por el centro, South Bend por fuera, ataca para el tercer puesto la yegua Mineral en plena recta final, Zurigorri la número 5 y South Bend y Mineral que cae fuerte en los finales, South Bend por el centro contra Zurigorri que se defiende por dentro, Zurigorri por dentro, South Bend y Mineral en final de fotografía, y se ganó Mineral por fuera.